Ahora le consultamos a usted, gracias Pastor por estar con nosotros en De Buena Fuente Tenemos que tener diversas opiniones de todos los sectores en nuestra Honduras Cada vez que se habla de un tema tan delicado como el aborto Y queremos escuchar a ustedes como Confraternidad Evangélica su postura Ya que de nuevo salta este tema religioso Y también que tiene mucho que ver con un tema político ahora En el marco de las elecciones generales que se habla de un debate del aborto Hemos visto con mucho pesar que en los últimos días se haya generado a través de una propuesta de plan Por parte de uno de los partidos políticos El abordaje de este tema del aborto Con un enfoque así Lo lamentamos porque nuestra postura siempre ha sido la misma Y esta oportunidad pues no cambia Estamos completamente en contra de esto El aborto es prácticamente un asesinato Termina la víctima Que es el bebé Termina prácticamente asesinado De mano de los adultos El bebé que no tiene culpa Que prácticamente existe una víctima Y por una decisión de esta naturaleza Pues agrede su vida Interesantemente los esfuerzos para ir hacia los victimarios Y deducir responsabilidad No se dan mucho Así es que Es parte de lo complejo que está el mundo en que vivimos Que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo Y yo creo que la ciudadanía debe de exigir A los que tengan aspiración de carácter política Para que puedan definir cuál es su postura respecto a este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!